Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo funciona Doggy Go, ¿cómo es? Doggy Go Junior. Es una expansión más sencilla para niños, para el juego Doggy Go. Es diseñada, como todos los anteriores, por Asa Chen. Él hace las ilustraciones, él lo imprime, él hace las cajitas, él hace todo. Así que vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues esta es la expansión de Doggy Go. Este es Doggy Go Junior. Se puede jugar para niños o personas de más de 6 años y es para de 1 a 4 jugadores. A diferencia de Doggy Go, esta expansión es para personas más pequeñas y como ven, casi ningún perro se apila en ninguna de las tarjetas. Son para niños más, para personas más pequeñas y o que les cuesta un poco más de trabajo hacer estos patrones. De igual forma vienen acomodadas boca abajo los perritos y pues esa es la complicación, ¿no? Pero ninguna viene como encimada para hacer patrones en tercera dimensión. A diferencia del juego base, aquí hay tarjetas de colores y tienen distintos puntos. Al final del juego, en lugar de que el que tenga más cartas gana, vas a puntuar por el número que viene aquí y además por cada set de 3 cartas que tengas vas a ganar 3 puntos. Además, la persona que tenga más colores de un color, más cartas de un color, se va a ganar 5 puntos. Y así es como se juega Doggy Go Junior.